hola gente bienvenidos a mi canal de youtube yo soy nativa y hoy vamos a hacer un pastel de papas y carne tienen que hacer esta receta porque es muy muy rico y si no consumen carne pueden reemplazar el relleno de carne por lentejas tienen que probar a hacer esta receta en pantalla están viendo los ingredientes y las cantidades necesarias para hacer esta receta y en la descripción también se los dejo lo primero que vamos a hacer es coser las papas yo las hice en el microondas unos 10-15 minutos pero si no las pueden hervir con cáscara hasta que estén cocidas esperan hasta que enfríe y luego las pelan colocamos en un plato hondo o bol y pisamos con un piso a papa o con un tenedor hasta hacer un puré yo lo tuve que pasar a un plato más grande porque era mucha la cantidad de papa añadimos la manteca e incorporamos si optan por ponerle leche va después de la manteca lo condimentamos mezclamos y reservamos en un sartén a fuego medio salteamos la cebolla con un poco de aceite o manteca transparentamos y colocamos el morro vamos a saltear ambas preparaciones y ahora añadimos la carne molida cocemos aproximadamente unos 5 minutos condimentamos entre los condimentos puede estar la pimienta comino ají sal bueno gente y en pantalla estamos viendo ahora que ya tenemos todo para armar nuestro pastel de papa con carne aceitamos la fuente y formamos una base con el puré de papa si quieren añadirle huevo para que quede más integrado aún lo pueden hacer igualmente queda muy bien este puré colocamos el relleno y tenemos que tener preparado las aceitunas y el huevo duro cortamos en rodaja las aceitunas que pueden ser verdes o negras si no quieren no las utilizan colocamos el huevo duro también le pueden agregar pasas de uva si lo quieren agridulce miren qué rico este relleno y ahora le colocamos la otra capa de puré todo el resto de puré lo colocamos por encima del relleno aplastamos con una cuchara o con un tenedor y colocamos unas fetas de mozarella un queso bien rico que les guste y espolvoreamos con orégano esto es totalmente opcional pero a mí me encanta el toque que le da el orégano lo llevamos al horno precalentado a 180 grados hasta dorar unos 15 minutos aproximadamente y miren qué delicia este pastel de papa con carne tienen que probar a hacer esta receta para un almuerzo para una cena y bueno gente nos vemos en el próximo vídeo chao